hoy es domingo 19 de marzo del 23, pedaliendo por la vida, pedaliendo por la salud hay una temperatura de 26 grados centígrados, sol picante, sol de lluvia vamosle duro, 5, 10, 15, 20 minutos de ejercicio que hacemos diariamente, nos ayudará a mantener nuestro cuerpo nuestra mente saludable, hacia adelante, hacia atrás, duro, 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 duro